Eber Cabrera regresó el martes a la acción en la pelota de grandes ligas, después que no jugó el domingo por el nacimiento de su hija, el lunes no jugaron los padres. En su regreso no le fue bien al pinolero al batear de 4-0, pero aportó a la victoria de San Diego 2-1 sobre los rojos de Cincinnati a la defensiva con esta gran jugada que realizó en el tercer episodio en batazo de Billy Hamilton, uno de los corredores más rápidos del béisbol actual. Cabrera falló en el primer inning en rola a la tercera, en el tercer episodio lo poncharon, en el sexto falló en rola a segunda y en el octavo al campo corto. Luego de su partido 38 esta temporada, el Nica quedó bateando 252 de averaje, sin embargo, Cabrera en el mes de mayo ha tenido un gran bajón ofensivo al hacerlo solo para 163, con tan solo 7 imparables en 43 turnos, siendo a Miami a los que mejor les ha bateado en el mes al pegarle 5 cohetes en 13 visitas. ¡Al plato! Cabrera pulls a single and turns and looks out at Stanton. Cabrera, 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 cab